Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal su fin de semana? Bien, muy bien. Me alegro que hayan tenido un buen fin de semana, que hayan pasado bien. ¿Alguien me recuerde la fecha, por favor, que estamos hoy? 1 de febrero del 2021. 1 de febrero del 2021. Muy bien, muchas gracias para los chicos que están atentos. Entonces, estamos comenzando un nuevo mes, ¿verdad? Entonces, el mes de enero ya se fue. Y el mes de enero terminó el día de ayer y estamos comenzando un nuevo mes. Esperemos que todo sea de felicidad en este mes, de metas nuevas y todo eso. Pues vamos a comenzar nosotros con una nueva semanita. Recuerden que el año está avanzando, pero nosotros, nuestro año lectivo, pues está casi por culminar, ¿verdad? Entonces, ¿estamos en qué proyecto? Estamos en el proyecto 6. ¿Qué semanita del proyecto estamos? A ver. Semana 4. Semana 4, muchas gracias. 4. Estamos en la semana 4. Del proyecto 6. ¿Y cuántas semanas tenía ese proyecto? 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 ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cinco semanas! Bien, entonces, este proyecto pues tenía cinco semanas y estamos en la semana 4. Quiere decir que nos faltaría aún una semanita más para terminar nuestro proyecto 6. Y pues viene un nuevo proyecto, que es el proyecto 7. Hasta donde alcancemos a llegar con ese proyecto. Pues, voy a comenzar, chicos, el día de hoy compartiendo mi pantalla para que ustedes puedan apreciar lo que se va a ver en esta semana. Muy bien, yo voy a compartir pantalla. Una vez que abro este documento, pues, chicos, yo comparto pantalla. Voy a compartir pantalla con ustedes y ahí sí verificamos qué es lo que tiene preparado esta semana. Obviamente, pues, vamos a seguir con nuestro viaje, con nuestro conocimiento, conociendo otras culturas que hay, otros pueblos, otras nacionalidades de nuestro Ecuador. Recuerden ya por donde ha viajado Bernard Moltesier, pues, y entonces ahora continúa por el oriente ecuatoriano. ¿Sí? Entonces, esperemos un momentito que cargue esta página. Para continuar nosotros, porque la página que había cargado, pues, no es la cuota. A ver, ¿quiénes están? A ver, ¿quiénes están? ¿Qué? Están? Esa la realidad en mí. Y comparto pantalla. Renudo la grabación, pues, y comparto pantalla. ¿Ustedes me avisan si pueden observar? Todavía yo no ¿Ven o no creen que hizo? ¡Ahí, profe! Sí, ¿sí pueden observar? ¡Sí! Muy bien, vamos a ver quién ha llegado Muy bien, pues esta semana chicos, me dijeron que sí pueden observar la pantalla, ¿verdad? ¡Sí! Muy bien, ¿está bien? Gracias, estamos en el proyecto 6 estamos en la semana 4 Estamos en la semana 4 ustedes saben que estas son las actividades para la casa del segundo trimestre pues vamos a trabajar del 1 al 5 de febrero ¿Sí? Entonces, toda esta semanita pues va a ser del 1 al 5 de febrero obviamente el nombre del proyecto sigue siendo el mismo soy parte de un país megadiverso llamado Ecuador ¿Sí? Ese ha sido el nombre general durante todas estas semanas del proyecto pues tenemos un tema semanal esta semana nuestro tema tratará sobre descubro la riqueza natural y finalizo mi travesía ¿Sí? Una vez que finalice su travesía pues vendrá una semana de pronto ya para el producto final de este proyecto tenemos una frase motivadora de esta semana ¿Sí? Dice La cultura de una nación reside en los corazones y el alma de su gente ¿Sí? Esta semana vamos a trabajar con las asignaturas de lengua y literatura estudios sociales ciencias naturales matemáticas ECA e inglés ¿Sí? Estas son las que vamos a trabajar las asignaturas de esta semana todo esto se me ha descoordinado Esto de aquí no lo puedo mover todo esto ahorita que abrí dos archivos pues se me descoordinó todo obviamente esto de aquí va el lunes primero de febrero va en la parte de abajo pero si muevo se me daña todo el archivo Entonces pues continuamos con el lunes primero lo que nos toca hoy este de aquí es lo que yo voy a hacer ya mismo explicar en la diapositiva entonces este lo paso rápidamente Dice Descubre el mágico mundo de los Aikofan ¿Sí? ¿Qué entenderán ustedes por los Aikofan? ¿Sí me pueden ver? ¿Sí? ¡Sí! Gracias Esto de acá se me está fallando algo Muy bien Entonces vamos a entrar al mágico mundo de los Aikofan Vamos a tener otra breve lectura como todos los lunes por Bernard Moitesier ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué le pasó? ¿Dónde él llegó? Dice ¿Conoce cómo Bernard Moitesier llegó al pueblo de los Aikofan? Entonces ¿Qué quiere decir? Esta es una carta una anécdota que él escribió el 3 de octubre del 2017 Son hechos que ya sucedieron y pues que él está contando mediante esta carta Dice me despedí de María llena de expectativas por conocer la selva ecuatoriana de la que había leído fabulosas leyendas como el delfín rosado la búa y el tigre las leyendas de las guapamayas y muchas otras que me llenaron de curiosidad y deseos de conocer estas hermosas piedras Tomé un bus que me llevó a Nueva Loja provincia de su familia En la terminal me esperaba Inti Grefa quien me llevó por los ríos me llevó por los ríos Aguarico y San Miguel hasta llegar al territorio de la nacionalidad Aikofan su comunidad Muy bien En el trayecto pude observar a los hermosos guapamayos que pintaban las copas de los árboles con su plumaje Entre la maleza asomaban sajinos jabalíes y dantas que nos observaban con curiosidad Asimismo veíamos el barullo de los monos y el canto de las aves parecían contarnos historias del Amazonismo Estaba muy entusiasmado buscando el río buscando en el río a los delfines rosados y a los paiches y en eso Inti me dijo quieto hay una boa debajo de nosotros no se mueva y agarrese bien Muy asustado me agarré con todas mis fuerzas mientras la canoa se agitaba tanto en el agua que empezó a entrar en ella Inti sopló con fuerza su cerbatana y se disparó y se disparó varios dardos me explicó que en el veneno de los dardos solo la ponen a dormir un rato lo que nos dio tiempo para salir de su territorio Inti me contó que aquella boa tiempo atrás fue el dueño de un platanal cuyo hijo fue devorado por una anaconda tanto fue el dolor del padre que murió de tristeza y se convirtió en una boa que recorre los ríos amazónicos Buenos días profesora y buenos días compañeras entonces esto yo les hago una lectura rápida porque ya mismo la vamos a analizar al caer la tarde llegamos a la comunidad de Inti nos recibieron con unos deliciosos casaves con carnes de monte y chucula en la noche bajo la luz de la luna y las estrellas mientras el chamán contaba a los niños las historias de su pueblo en lengua a Ingae a Ingae yo reflexionaba sobre todo lo que he aprendido de este pequeño pero hermoso país pluricultural y megadiverso es lo fascinante que sería vivir en medio de la gente de estos pueblos y nacionalidades llenos de valores si costumbres y tradiciones únicas en el mundo esto es lo que nosotros ya hemos visto en semanas anteriores y que él está contando entonces aquí si ustedes tienen acceso a internet quienes tengan acceso a internet pues aquí hay una página dice si tienes acceso a internet y quieres conocer la vida y riqueza ancestral pues obviamente puede entrar a esta página aquí va a ser la actividad que ya mismo se las converso y esta es la actividad del martes 2 vivo en un país megadiverso sigue contando Bernard lo que ha pasado cómo le han fascinado sus paisajes tanto su flora y su fauna entonces aquí ya nos nombra qué manifestación cultural hay en esa en esa nacionalidad ¿verdad? hola profe pero en el lunes solo hay que leer la carta ¿perdó? en el lunes solo hay que leer la carta no mi amor ahí hay las actividades pero las actividades se las explico ya en la en la en la diapositiva sí eso se las explico ya mismo en la diapositiva porque esas tengo que pasar entonces aquí vienen lo que ustedes tienen ok mi amor tienen que hacer ustedes el día martes eso ya mismo lo explico viene la actividad del miércoles esto explico brevemente multiplico recursos aquí vamos a trabajar en el área de matemáticas todos los recursos naturales que nosotros vemos ¿sí? los que tenemos a disposición pues esto de aquí ya se explicaría día miércoles simplemente doy temas ¿sí? ¿qué van a hacer? pues aquí trabajan obviamente en el área de matemáticas se les enseña qué es lo que van a tener que hacer ustedes para el día jueves creo mi cuarta más entonces ustedes aquí los que pueden ir adelantando pues ya van viendo esta actividad del jueves creo mi propia máscara la máscara va a ser sobre estas tradiciones de las guacamayas entonces ustedes van a ver este este rostro pues y van a ser una máscara de este personaje muy bien continuamos con él con lo que viene el día viernes 5 de febrero Frequency Adverse entonces esto de aquí pues obviamente yo les explico un poco y terminamos con el videito que observamos nosotros todas las semanas ¿sí? para poder elaborar nuestro trabajo nuestra actividad entonces esto lo del día viernes solo tenemos una vida y nosotros somos los encargados de hacerla maravillosa terminamos dejo de compartir esto de aquí esa es toda nuestra agenda lo que vamos a ver esta semana ya más o menos tienen idea de lo que nosotros vamos a ver pues entonces ahora comienzo a explicar brevemente ya con los con los con las diapositivas lo que nos toca hacer ya el día lunes ¿ok? yo comparto este que se me está descargando y comienzo comparto pantalla chicos cualquier cosita pues yo les voy diciendo no van a estar rayando pantallas ya han sido algunos que rayan pantalla entonces comienzo con mi primera actividad proyecto tres actividad uno si pueden observar si muchas gracias tenemos proyectos actividad uno soy parte de un país megadiverso llamado ecuador estamos en la semana cuatro pues y comenzamos con nuestra explicación ¿sí? nosotros vamos a ver nuestras diapositivas ¿qué nos trae la diapositiva del día lunes? muy bien tenemos el tema general el tema para esta semana descubro la riqueza natural y finalizo mi travesía ¿qué entienden ustedes por riqueza natural chicos? lo que nos da la tierra muy bien algo más algo más aparte de lo que dijo cristian ¿alguien quiere decir algo? algo más los ríos los ríos la playa la playa entonces como ustedes lo dicen lo que nos da la tierra la tierra nuestro planeta nos brinda ríos nos brinda playas lo que es este lo que viene de la naturaleza ¿verdad? entonces ese va a ser nuestro tema general conocer esto conocer y descubrir las plantas las plantas qué riqueza natural tenemos a nuestro alrededor y como actividad del día lunes pues la actividad de hoy descubro el mágico mundo entonces dice conoce cómo Bernard Moitesier llegó al pueblo de los sabios miren cómo cómo se denomina cómo le dicen a este pueblo el pueblo buen día profesora disculpe que mi hermano estaba en clase buen día Tito no se puede el pueblo de los sabios el pueblo de los sabios ¿por qué creen ustedes que se les llamará el pueblo de los sabios? alguien que me diga porque saben mucho porque saben mucho muy bien ¿por qué no será? y porque cuidan la naturaleza porque cuidan la naturaleza muy bien entonces el pueblo de los sabios ¿y conocen las medicinas ancestrales como ese otro pueblo de Agua? muy bien Lupita mire conoce las medicinas ancestrales como el otro pueblo que ella recuerda habíamos visto sobre el pueblo de los Agua muy bien entonces quiere decir que en este pueblo miren su gente miren sus vestimentas este personaje que nosotros tenemos aquí es el típico shaman como lo que nosotros conocemos aquí en la ciudad los doctores este shaman es el doctor de ese pueblo el que cura mediante sus medicinas ancestrales mediante sus plantas medicinales ok entonces no se olviden este es el llamado el pueblo de los sabios ¿cuál es el pueblo? ¿cómo se llama? Aikofan ¿sí? el pueblo de los Aikofan pues nosotros continuamos entonces aquí comenzamos con la lectura que habíamos visto anteriormente obviamente ya la vamos viendo por parte la vamos analizando ya no la leo de corrido pues comienzo con alguien que quiera ayudarme con este pedazo de la lectura yo profesora Yanela Carreño ayúdeme con la lectura 13 de octubre de 2017 3 de octubre muy bien me despedí de María lleno de expectativas por conocer la selva ecuatoriana de la que había leído fabulosas leyendas como el delfín rosado la boa y el tigre la leyenda de las guacamayas y muchas otras que me llenaron de curiosidades y deseos de conocer estas hermosas tierras muy bien gracias Yanela el resto me apaga los micrófonos por favor curiosidad los micrófonos muchas gracias como dice aquí que él se despidió de este personaje de María que estaba en el otro donde en el otro territorio donde él se encontraba cuál era el de la semana pasada alguien recuerda donde se encontraba la semana pasada este personaje bueno pues se despidió de este personaje ¿por qué? porque había escuchado había escuchado rumores había escuchado todo lo que uno escucha cuando está por acá de leyendas de cómo es el oriente ecuatoriano entonces él lleno de expectativas por conocer todo lo que se decía de la selva ecuatoriana de la distonía pues que decidió ir para allá por favor esos micrófonos ayúdenme no sé quién tiene el micrófono prendido porque obviamente yo estoy con la pantalla acá por favor y gracias entonces en la actualidad pues nosotros escuchamos muchas leyendas tanto de la costa de la sierra y mucho más de la amazonía entonces al nosotros escuchar ese tipo de leyendas mire que el nombre de las leyendas del delfín rosado no sé si alguien de ustedes ha leído la leyenda del delfín rosado sí aquí se encuentra supuestamente el delfín rosado era un príncipe un hombre no sé cómo fue la cosa pero él se convertía en delfín y él era el que nadaba por esos ríos bueno aquí está una breve imagen hay muchas leyendas la leyenda de la boa y el tigre puse una imagen las leyendas de las guacamayas la leyenda de inti en la amazonía de las cervatanas todas esas cosas entonces al escuchar tantas cosas bonitas que algunas veces esas leyendas pues nos llaman la atención nos cautivan por todo lo que se dice ahí pues quiso conocer esta parte del ecuador el oriente ecuatoriano sí dicen que son tierras hermosas donde ustedes pueden encontrar variedad de flora y de fauna también pues nosotros continuamos alguien más me ayuda por favor con esta lectura de Guadalupe Guadalupe muy bien ayúdeme Guadalupe tomé un bus que llegó a Nueva Loja provincia de sucumbíos en la terminal me esperaba Inti Frefa Grefa quien me llevó a por los ríos a Guarico y San Miguel hasta llegar al territorio territorio de la nacionalidad al cofán su comunidad muy bien la nacionalidad al cofán muy bien gracias Lupita entonces ¿qué quiere decir? que para él trasladarse y no solo él sino cualquier persona de un lugar a otro pues tiene que utilizar en este caso él ¿en qué se fue? a ver en un bus muy bien entonces él se fue desde Nueva Loja que se encuentra en la provincia de sucumbíos y una vez llegando llegado al terminal al terminal de Nueva Loja de sucumbíos ¿quién estaba esperando? a ver Inti Grefa un personaje una persona típica conocida o alguien que se lo envió a ver y esta persona ya venía de la comunidad Aiko ¿sí? entonces esta persona ¿qué es lo que hace? una vez que ya llegan al terminal hasta donde ellos pueden acceder en bus pues ya no les toca nada más que andar por los ríos porque la parte del oriente ya este por donde están estas personas estas nacionalidades indígenas pues ya no hay transporte terrestre ya se hace todo en transporte mundial ¿sí? entonces ya no existen los carros ellos ya todos se manejan por lanchas muy bien entonces aquí dice que lo trasladó por los ríos Aguarico y San Miguel ¿sí? ya van por ahí y llegan al territorio de la nacionalidad Aiko justamente a la comunidad de Intigre porque ahí es donde va a vivir las experiencias que él había escuchado y quiere ver si de pronto esas leyendas son verdad o que tan novedosos son todos los paisajes que se dicen de pronto si puede ver al delfín rosado que sí los hay puede observar las guacamayas como se les han dicho que están en las copas de los árboles entonces para poder nosotros saber de todo esto y si es verdad o es mentira pues nosotros tenemos que viajar ¿verdad? porque algunas veces mediante fotografías pues nosotros sabemos algo conocemos algo pero no es lo mismo que estar en ese territorio nosotros continuamos ¿alguien que me ayude por favor con esta lectura? yo Alfonso Alfonso muy bien después de Alfonso entonces en la otra me ayuda Valentina a comer siga Alfonso puede observar puede observar a los hermosos guacamayos guacamayos que pintaban las copias de los árboles con sus plumajes con sus plumajes Asimismo, jabalí veíamos el barrullo de los monos y el cantón de las aves. Parecía cantarnos historias de la Amazonía. Estaba muy entusiasmado buscando en el río a los delfines rosados. Y a los paichos en eso intermedio. Quieto ahí, una vao. Deja de nosotros, no se mueva y agárrese bien. Gracias, Alfonso. Quieto, hay una boa debajo de nosotros. No se mueva y agárrese bien. Muy bien, pues en este pedacito de la narración de Bernard, pues dice que él puede observar mientras él va en la lancha todo lo que pasa a su alrededor. Él se puede dar cuenta de los hermosos paisajes que encuentra mientras él va recorriendo río abajo o río arriba para llegar hasta la comunidad Aikofa. Entonces él puede observar los guacamayos y que es verdad lo que se dice, que ellos pasan en la copa de los árboles y entonces usted ve que esos árboles son coloridos. Hay rojos, hay azules, amarillos, porque son de muchos colores, ¿verdad? Que pintaban la copa de los árboles con sus plumajes, porque como son aves exóticas, muy coloridas, pues se ven bonitas entre los árboles verdes. Muy bien, ¿qué animales también asomaban por ahí? Por ese lado, los ajinos, jabalís. Guacamayos. Las guacamayas, claro que estaban en los árboles. Dice que también escuchaba y veía a los monos y escuchaba el barullo de estos, ¿sí? El canto de las aves, había muchas aves, hay mucha diversidad de aves. Aquí está otra que también se puede encontrar en esa parte de la Amazonía, el famoso tucán, ¿sí? Ustedes pueden encontrar las loras, esas loras verdes, esas habladoras, muy bien. Entonces, todo ese tipo de aves exóticas, pues las puede encontrar en esa parte de la Amazonía. Estaba esta persona, pues iba tan entusiasmado de ver animales, de ver aves que nunca había visto, porque nosotros por acá no estamos propensos de pronto a ver este tipo de aves. Y si nosotros vamos para allá, pues obviamente al ver a un monito nos vamos a quedar admirados, asombrados de ver ese animal, queremos seguirlo viendo hasta que se pierda. Es uno de los guacamayos, ¿sí? Este, en Loja mi mamá me llevó a ver el velojito y había, había patos rosados, un, un, este, leones. Ah, muy bien, mire, claro, aquí en el Ecuador existen algunos zoológicos y por lo general más en la parte de la sierra donde usted ve ese tipo de animales. Muy bien, entonces, mire, de pronto Lupita no necesitó viajar hasta el oriente para conocer de pronto cierto tipo de especies que las tienen ahí en los, en los zoológicos. Entonces, al ir viajando en la lancha, en la panoa, pues él quería ver qué es lo que nosotros si vamos al oriente. Pues, ¿qué queremos ver? Los delfines y mucho más, pues si son delfines rosados. Entonces, al, al estar, él estar mirando bajo el agua a ver si podía lograr ver los delfines rosados y los paiches. En eso, la persona que lo fue a ver, Inti, le dijo que no se moviera. Le dijo que se quedara quieto porque debajo de ellos, debajo del agua, pues había una boa, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que es una boa? John Iker, ¿usted levantó la manito? John Iker. Bueno, pues muy bien, entonces. Es una culebra. Es una culebra, muy bien. Y esa culebra, esa boa, ¿será esa culebra grandona o será? Muy larga. Muy larga. Muy larga. La titanoboa. Sí. Se come los animales. Se come los animales. Sí, muy bien. Entonces. Pues ese tipo de... Dice que se extinguieron. ¿Perdón? Dice que se extinguieron esas serpientes. Que se extinguieron, pero todavía hay, mi amor, sí se encuentran todavía esas serpientes en esa parte del Ecuador, lo que es la Amazonía. Muy bien, entonces son animales muy grandes, por aquí nosotros podemos ver enrollada una y que siempre, de pronto se la encuentra en los ríos. Entonces, imagínense al querer ir, él, ver un destino rosado, se encuentra con una boa. Muy bien, aquí ustedes pueden ver la boa, algunas veces así, son imágenes reales. Sí, que las pueden encontrar en los ríos, en el monte, arrastrándose, son animales extremadamente grandes. Alguien, por favor, me ayuda con este pedazo de... ¡Oh, profesora! Te había dicho, perdón, me había dicho Valentina, Valentina. Muy asustado, me agarré con todas mis fuerzas mientras la canoa se agitaba tanto que el agua empezó a entrar en ella. Inti sopló con fuerza su cervatana y le disparó varios dardos. Me explicó que el veneno de los dardos solo la ponen a dormir un rato, lo que nos dio tiempo para salir de su territorio. Inti me contó que aquella boa, tiempo atrás, fue el dueño de un platanal cuyo hijo fue devorado por una anaconda. Tanto fue el dolor del padre que murió de tristeza y se convirtió en una boa que recorre los ríos amazónicos en busca de su hijo. Muy bien, muchas gracias, Valentina. Miren. Aquí dice que esta persona se asustó. Ustedes pueden ver el tipo de canoas en las que ellos se trasladan. No es un barco grande, no es una canoa grande. Entonces, al movimiento y al susto de esta persona se tambalea para un lado, para el otro. Pues, obviamente, las aguas del río ingresan a esa canoa. Ustedes pueden ver el agua del río. ¿El agua del río es clara o es turbia? Turbia. 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 Esos ríos. Turbia. Turbia. No son. Turbia. 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 Por lo general son ríos de aguas turbias. ¿Sí? Entonces, obviamente, al caer ahí, pues, nos va a dar mucho miedo porque no sabemos qué tipo de animales podemos encontrar en ese río, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando vieron a la boa, Inti sopló su cervatana. Ustedes pueden ver a este personaje aquí con un tubo. ¿Sí? Dentro de este tubo, pues, le meten unos dardos. Unos dardos que van la puntita con veneno. Entonces, ese veneno, obviamente, ellos lo utilizan. Y ese tipo de instrumento, esa cervatana, para poder cazar. Ese es el instrumento, eso es lo que ellos usan para poder cazar. En este caso, pues, ellos disparan su dardo con esta cervatana mediante un soplido que generan con la boca. Este dardo, pues, cae a su víctima y la hace dormir. En el momento en que sigue un animal para cazarlo, pues, ellos ya cogen ese animal y lo matan. En este caso, pues, a la boa simplemente le tiró ese dardo solo para dormirla, solo para mantenerla dormida y que ellos pudieran salir de ese territorio. Se de pronto adentraron en territorio donde hay más este tipo de animales y de pronto es más peligroso porque no solo se pueden encontrar con una, sino con más de estas boas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él le cuenta otra leyenda, ¿sí? Le cuenta otra leyenda. En su conversación, pues, ya va saliendo la leyenda de que esta boa antes era un señor. Era un dueño, un señor que tenía un platanal, que era dueño de tierras bastantes extensas donde sembraba plata. ¿Qué pasó? Dicen que el hijo fue devorado por una anaconda, serpientes iguales a esta, más grandes. Entonces, que este señor del dolor de que su hijo murió con él también murió de tristeza. Entonces, la leyenda dice que este señor se convirtió en una boa y que es la boa que, por lo general, usted ve en los ríos y que anda recorriendo en busca de su hijo. Entonces, son leyendas que tienen cierta parte de realidad y cierta parte de ficción, de algo que no es real. Entonces, ahí, pues, va él conociendo otro tipo de leyendas. Esas son muchas, muchas las leyendas que se pueden ver o se pueden escuchar de lo que es la Amazonía ecuatoriana. Leandro, ayúdeme con esta lectura de aquí, por favor. Ya. Al caer la tarde, llegamos a la comunidad de Inti. Nos recibieron como un delicioso, delicioso, que sabe. Un carne de monte y chuchula. Chuchula. Y en la noche, bajo la luz de la luna y las estrellas, mientras el samán contaba al niño las historias de su pueblo en la lengua a Inca. En que, en que, yo reflexionaba sobre todo lo que, lo que he aprendido de este pequeño pero hermoso país, es pluricultura y megadiverso, bien lo fascinante. Que serio vivir en medio de la gente de este pueblo y nacionalidades lleno de valores, costumbres y tradicionales únicas en el mundo. Muchas gracias, Leandro. Entonces, mire, que para ir a estos pueblos, a estas nacionalidades donde ellos se encuentran, no es tampoco un viaje corto que yo voy en 15 minutos y ya estoy en esos lados. Muchas veces hay viajes que cogen desde el río desde cuatro horas, cinco horas viajando en río, adentrarse hasta llegar a los pueblos de estas personas, ¿sí? Una vez que ellos llegaron, pues dice que estas personas y la gente de esta comunidad los recibieron con un delicioso casabe de carne de monte y chuchula, ¿sí? De pronto son comidas tradicionales en esa, en esa comunidad, ¿sí? Entonces podemos ver muchas, muchos tipos de comidas, pues entre ellos, este, allá se cocina bastante con la yuca, de pronto con el plátano, en lo que es pescado, en los animales que cazan ellos, hacen la chicha y todo eso. Pues, entonces lo recibieron con todos los productos que ellos obtienen, ¿sí? Cuenta también que en la noche, en la noche estrellada, con luna, pues este personaje, el chamán del pueblo, contaba a los mismos historias de su pueblo. En este caso, él cuenta lo que pasaba con sus antepasados, de pronto le cuentan las leyendas que han existido ahí, le contaba a los niños de esa comunidad, ¿sí? Pues le hablaba en lengua a Ingae, ¿sí? En una lengua típica de ellos. Obviamente, pues este personaje, al no ser ni ecuatoriano, al ser una persona extranjera, pues no entendía. Es decir, si nosotros vamos a esa comunidad, pues nosotros tampoco vamos a entender la lengua de estas personas, porque nosotros no estamos acostumbrados a ese dialecto o a escuchar ese tipo de lenguas por acá, ¿verdad? Aparte, de pronto, del quichua, que es un poco más común escucharlo, y aunque tampoco lo entendemos, ¿sí? Entonces, esta persona dice que él reflexiona sobre todo lo que ha aprendido en el solo en el trayecto, en el viaje, hasta llegar a esta comunidad. Y es por eso que él dice que este país es un país pequeño, pero es muy hermoso por su pluriculturalidad y porque es un país mega diverso. Es un país tan pequeño, pues ellos puedan encontrar tanta variedad de flora y de fauna. ¿Qué quiere decir flora? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué quiere decir flora? Plantas. Plantas. Las plantas. Flora quiere decir la mega diversidad de las plantas que existen en nuestro país. Flores, plantas, todo eso. ¿Y la fauna, pues a qué se refiere? A los animales. A los animales. Muy bien, entonces, es un país mega diverso en flora y en fauna. Nosotros podemos encontrar todo lo que queremos en nuestro país. Entonces, aquí también hay lo que yo les decía antes, que si ustedes tienen acceso a internet, ustedes pueden conocer la vida y riqueza ancestral de esta nacionalidad. A ICOFAN. Entonces, ustedes pueden entrar a esta página que también está en la guía que les leí en antes. Ustedes ingresan a esa página y pueden observar más cosas sobre esta nacionalidad, los ICOFAN. ¿Sí? Muy bien. Pues aquí vienen las actividades que ustedes tienen que realizar el día de hoy. Recuerden que no es escribir toda esta leyenda, esta parte de la travesía de Bernard, sino solo las actividades que ustedes tienen que hacer. Pues, ¿qué van a hacer? Ustedes van a conversar con un familiar, papá, mamá, hermanos, tíos. Y les van a pedir que les cuente una aventura que ellos hayan vivido. ¿Sí? Que les cuenten. ¿Por qué? Algunas veces nosotros nos reunimos con la familia y ellos comienzan a contar anécdotas que le han pasado. ¿Sí? Juntos con ellos van a elaborar una bitácora. ¿Qué quiere decir una bitácora? Pues, en este caso, en un hojita, no necesitan elaborar la bitácora, en un hojito ustedes van a escribir los hechos de una manera secuencial. Ustedes van a escribir lo que su familiar les ha narrado. ¿Cómo pasó? ¿Qué es lo que les contó? Pero lo van a escribir de una manera secuencial. Aquí, para esto, pues, vamos a pasar al área de lengua y literatura y vamos a usar conectores. Hay muchos tipos de conectores. En este caso, pues, vamos a ver tres conectores aditivos, conectores consecutivos y conectores temporales. Estos tres tipos de conectores ustedes van a utilizar para elaborar su bitácora. La historia que les contó su familiar. ¿Ok? Entonces, seguimos. Dice que los conectores son palabras o expresiones que sirven para relacionar ideas dentro de un contexto. ¿Sí? Su presencia es fundamental para que un texto sea mucho más que un conjunto de oraciones independientes y autónomas. Esos son los que son los conectores. Se usan para unir oraciones, para relacionar una oración con otra. Y que un texto sea, lo que le decimos mejor, mejor elaborado. ¿Sí? Se la mejor redactado. La claridad de la argumentación de un texto depende principalmente del uso adecuado de los conectores. Un conector mal utilizado puede cambiar completamente el sentido del texto. Entonces, quiere decir que nosotros podemos utilizar cualquier tipo de conectores, pero también nos dice que nosotros debemos, tenemos que saber qué tipo de conectores podemos usar y dónde, en qué lado lo podemos poner. ¿Sí? Continuamos. Entonces, pues nosotros aquí vamos a ver los tipos de conectores. En este caso, de los tres que vamos a hablar. ¿Sí? En este caso, de los tres conectores que nosotros vamos a hablar. Muy bien. El primero, John Iker, ¿algo me quiere decir, mi amor, que levantó la mano? John Iker. Mijo, si no va a hablar, deje el controlcito a un lado para que no esté levantando la mano cada momento, porque yo le pregunto y ya no me dice nada. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver cuáles son los conectores aditivos. Esto es lo que ustedes los van a encontrar en esta, en estas diapositivas. Y con esto ustedes se van a guiar para poder elaborar lo que su familiar les cuente para unir las oraciones. Entonces, dice que los conectores aditivos son estas palabritas. Más aún, todavía más, incluso, asimismo, encima de, aquí voy a una coma, encima de, igual modo, adicional a, adicional a lo anterior, por otra parte. ¿Sí? Estas palabritas que están separadas por una coma, pues son conectores aditivos. De estas palabras yo puedo hacer una oración. Por ejemplo, Andrea fue al carnaval de Guaranda. Por otra parte, visitará a su hermana. Entonces, yo estoy uniendo esta oración. Andrea fue al carnaval de Guaranda y visitará a su hermana mediante un conector aditivo. ¿Cuál es ese conector aditivo? Yo utilicé ese, por otra parte. Recuerden lo que decía anteriormente. Que no todos los conectores pueden servir para un tipo de oración. Porque tenemos que ver lo que dice aquí. Que un conector mal utilizado puede cambiar completamente el sentido del texto. Entonces, imagínense que yo pusiera Andrea fue al carnaval de Guaranda. No me escuchan. ¿Hola? ¿Hola? Sí. Entonces, tiene que ser el mismo el internet. Tiene que ser el internet que está un poquito inestable. Andrea fue al carnaval de Guaranda. Voy a cambiar este conector. Andrea fue al carnaval de Guaranda. Incluso visitará a su hermana. O por encima de, visitará a su hermana. No todo conector me va a servir. Podría tamponer aquí. Andrea fue al carnaval de Guaranda. Además, visitará a su hermana. Tengo que ver un conector que caiga y que pueda unir estas dos oraciones. ¿Sí? Muy bien. Como conectores consecutivos, nosotros tenemos como, en consecuencia, por consiguiente, de ahí que, entonces, de manera que, por eso, por lo tanto. Estos son conectores consecutivos. Cualquier de estas palabritas que está separada entre comas, pues yo la puedo utilizar para hacer mis oraciones. Entonces, mañana iré a la playa, por lo tanto, compraré bloqueador solar. Mañana iré a la playa. De ahí que compraré bloqueador solar. Si yo le cambiara esto, por esto de aquí, pues ya mi oración como que no tiene mucha concordancia. Entonces, yo tengo que colocar un conector consecutivo que, prácticamente, como yo le dijera, como que caiga en esta oración. Que acompañe bien para no malutilizar un conector consecutivo. Esto con cualquier tipo de los conectores. Pues, por último, tenemos los conectores temporales. Sí, entonces, como este tipo de conectores son antes, hace tiempo, al principio, al mismo tiempo, mientras tanto, más tarde, después de, posteriormente. Estas palabritas, yo las puedo utilizar, son conectores temporales y las puedo utilizar para formar mi oración. O las oraciones, o lo que usted le esté contando, en este caso, la historia, la anécdota que le esté contando su familia. Esa historia que le va a contar, ustedes tienen que entrelazarlas o agredarles estos conectores. Pueden ser adictivos, consecutivos o temporales. Total, que toda la historia que le cuente, pues, tiene que llevar de estos conectores. Cualquiera que sea. Entonces, yo busco los refrescos, mientras tanto, tú haces la fila. ¿Sí? Puede ser, yo busco los refrescos, después de, tú haces la fila. Ya como que no cae, ¿verdad? Si yo pongo aquí, después de, yo busco los refrescos, después de, tú haces la fila. Entonces, eso, eso es lo que quiere decir en la parte de acá, que no puedo utilizar cualquier tipo de conectores. Tengo que saberlos utilizar para que mi oración, o mi, lo que yo esté haciendo, mi, mi, mi escrito, pues, tenga un mejor sentido. Por último, pues, la actividad que ustedes están haciendo, la narración de los hechos que le va a contar su, su familiar. Ustedes, aparte de eso, pueden leer el apartado para recordar de la página 205 de su texto de cuarto grado. De qué libro, del libro de lengua y literatura, para poder ver esto que nosotros vimos anteriormente, los conectores, para que de pronto ustedes vean esas páginas, que hay en esas páginas, puedan leer un poco más, para poder hacer su actividad. Entonces, esto, eso, ustedes, eso que escriben en el cuadernito, en las hojitas, pues, ustedes lo van a guardar en su caja portafolí. Y eso, es lo que ustedes van a ver el día de hoy. Yo dejo de compartir. Está entendido. No sé si me está entendido. Sí. Sí, está entendido. ¿Qué es lo que ustedes dicen? Porque usted está matando una morca. Sí, que no sé si es aquí en mi casa, son de todos lados. Es que la pobre está así. Ya, me ayuda. ¿Está entendida la tarea de hoy día? Sí. La historia que su familiar, la historia que su familiar le cuenta, ustedes, a esa historia le agregan conectores. Los conectores que vimos en estos momentos. Pueden utilizar esas palabras para colocarlas en la historia que sus papitos le cuentan. Ese es el trabajo de ustedes. Pero eso sí, tienen que esos conectores saberlos utilizar. ¿Con quién van a trabajar eso? Con la mamita, con el papito, con la persona que les está ayudando. Con la historia que les va a contar, con la anécdota. ¿A dónde pueden ir conectores? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la tarea de hoy está explicada. Comienzo con la tarea del día martes, porque esa no está en la diapositiva. No sé qué problema. Ayer la tenía, pero no la encuentro. No sé si no se me grabó o qué. Entonces, esa tarea, pues la voy a explicar mediante esta agenda, porque ya mismo veo cómo hago si puedo recuperarla para enviar. Pero esa ya igual es para el día de mañana. Entonces, explico lo que ustedes van a hacer el día martes. Vivo en un país megadiverso. Bernard, el navegante, ha quedado fascinado por los hermosos paisajes de fauna y flora del Ecuador. Sin embargo, recién conoce una parte de esta riqueza. Recuerden que no es todo, porque como es un país que tiene variedad de riquezas, pues no las vamos a conocer todas en un solo viaje. Ya que el Ecuador es considerado uno de los 17 países megadiversos del mundo, esto quiere decir que muchas plantas y animales solo existen en el país. Y que además hay muchas variedades de especies en poco territorio. La constitución del Ecuador reconoce que la naturaleza es un ser vivo y tiene derechos. ¿Cómo? Así como nosotros tenemos derechos, pues dice que la constitución del Ecuador reconoce que la naturaleza también tiene derechos, porque es un ser vivo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué tiene derecho? A que los pueblos que la habitan la protejan de la contaminación. Muy bien, me parece bien. A que el Estado evite daños al medio ambiente y a los grupos que lo habitan. Muy bien, me parece muy bien, porque nos brinda tantas cosas que entonces no vale que nosotros la dañemos, ¿verdad? Una de las nacionalidades que protege esta riqueza natural son los Aikofan. Miren, miren qué bonito, que siendo unas personas de por allá, pues ellos están en la obligación. Ellos quieren proteger esa riqueza natural que tenemos. Entonces, los Aikofan, quienes se les impuso el nombre de Kofan, porque habitan a las riberas del río Kofa, actual río Kofan. La nacionalidad Aikofan ocupa parte de la provincia de Sucumbidos y algunas de sus manifestaciones culturales son Drake Ávila, ayúdeme. ¿En qué le puedo servir? ¿Levantó la manito? ¿No? No, pero mi amor, está molestando entonces con el mouse, porque está levantando la mano. Y eso hace que yo me distraiga porque estoy pensando que el niño quiere hablar. Entonces, como les decía, vamos viendo la manifestación cultural. ¿Qué hace? ¿Cuál es la economía de estos pueblos, de la nacionalidad Aikofan? Que significa gente de verdad en la lengua A-Ingay, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la economía de esta nacionalidad de los Kofan? Se basa en la caza, pesca, recolección y horticultura, plátano y yuca. Eso es lo que más recolectan allá. De pronto siembran y recolectan. Para la caza, utilizan técnicas tradicionales como bodoquera, ufacocó, dardos con veneno, los que meten dentro de la cerbatana, sejecó, o sea, ¿cómo se pronuncia? Bodoquera, ufacocó, dardos con veneno, sejecó, entre otros. Sin embargo, también usan escopetas y machetas. Entonces, eso es lo que ellos hacen para su economía, para cazar y para ellos tener con qué sobrevivir. Porque obviamente siembran yuca, pero también necesitan carne. Entonces, ahí pues van a cazar los alipades. ¿Cuál es su vestimenta? Utilizan unos camisones de manga alta, además de plumas, collares y pulseras para complementar su vestuario. Sus fiestas. Una de las más importantes es la fiesta de la chonta, que la celebran con chicha y recordando sus orígenes con rituales. Por lo general, esto de aquí casi es la mayoría de estos pueblos así que celebran con este tipo de bebida. De bebida, lo que es la chicha, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dice que los copanes tienen un vínculo fuerte con la naturaleza. Pues de ella viven y por lo tanto la protegen como su casa. Obviamente, ellos cazan animales para su consumo, pero saben qué animal ellos pueden cazar. ¿Sí? Ellos, aparte de cazar, pues ellos también están protegiendo la naturaleza porque saben de pronto qué animal hay en peligro de extinción y ellos no pueden meterse con ese tipo de animales. Muy bien, recuerden que lo que es la boa en la historia anterior no es que la mataron. La boa simplemente le dispararon dardos para dormirla porque ya la boa después que despierte de ese dardo que le pusieron, pues la boa continúa su camino normal. Aquí viene la actividad que ustedes tienen que hacer para el día martes. Van a conversar con su familia, van a tomar como base estas preguntas. Uno, ¿por qué es importante que cuidemos la naturaleza, la riqueza natural que posee el Ecuador? ¿Por qué será importante? Entonces, eso que ustedes piensen que es importante porque tenemos que cuidar la riqueza natural, lo van a escribir aquí. ¿Sí? Van a escribir en su ojito, en su cuadernito, la respuesta a esta pregunta. Como pregunta número dos, ¿qué muestras de riqueza natural se observa en tu localidad? Pues esta pregunta está tan bien fácil, ¿por qué? Porque nosotros ya hemos visto. Porque hay muchas situaciones con las riqueza natural que se encuentran. Por favor, el micrófono apádenlo, por favor. Yo tengo el micrófono. Yo tengo el micrófono. Entonces, este... Pues este, van a escribir sus respuestas aquí. Ya tenemos, ya sabemos qué riqueza natural se encuentra en nuestra localidad. De pronto, los que viven en Manta están. El bosque de Pacoche. Tenemos lo que es la playa. Podemos buscar qué riquezas naturales hay en nuestra localidad. Voy a escribirlas, las que más podamos. Puede ser de Manta, puede ser de aquí de Manaví. ¿Qué ustedes escriben? Profe. ¿Qué van? Hola. En el parque de las iguanas que antes había iguanas. Claro, puede ser también. Dice, escribe en tu cuaderno de trabajo por lo menos cuatro respuestas. ¿Qué quiere decir? Que esto de aquí no solo van a conformarse con una. Lo que yo les decía, pueden escribir algunas. Este, el bosque de Pacoche, la playa del murciélago. Este, tenemos también. Profesor, en el recinto, la sola, ahí va a estar de animalito. Ahí está. Entonces, ustedes pueden colocar. Aquí dice, por lo menos cuatro respuestas pueden colocar a estas preguntas. ¿Qué van a hacer ustedes esto? Pues ya guarden en su casa portafolio, envían sus actividades. Y para ampliar toda esta información de los ICOFAN y cómo es todo eso, ustedes van a ver la página 166 del texto de Estudio de Sociales. ¿Sí? Va a hablar ahí sobre la medadiversidad que existe en nuestro país. Entonces, son dos actividades cortas. En el otro, pues, usar conectores en la información que le brinda a su familia. Y en esta de aquí, responder estas dos preguntas. Aparte de eso, ustedes leen la información de estas páginas de este libro. Yo dejo de compartir y pregunto. ¿Las actividades para lunes y martes están entendidas? Sí. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. En el momento en que ustedes van a hacer, a trabajar con lo que les cuenta su familia sobre su anécdota, pues pueden ir viendo, grabando lo que yo les envié de las diapositivas. Y van, ustedes están mirando los conectores para que sepan cuáles pueden usar. Porque de aquí, pues ya ustedes se pueden olvidar. Pero también es conveniente que ustedes esos conectores los vayan aprendiendo. ¿Cuáles son los causales? ¿Cuáles son los temporales? ¿Cuáles son los adictivos? Que se los vayan aprendiendo para que ustedes cualquier cosa, pues ya esa información la tengan aquí. Y puedan saber qué tipo de conectores es y cuándo lo pueden utilizar. Entonces, muy bien, yo detengo mis... No.